¿Dania declara guerra a Pepe? Como que regresó muy creída o algo así, si tiene información Niki tiene pruebas contra Dania Y materialista ahora le está inventando cosas ¿A Diego? Materialista debe pisar el zoom, yo siento Zapato sigue con los problemas legales Realmente el tema ya en Brasil se lo tomaron muy en serio Todo este más Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger Bienvenidos en este martes increíble Una mañanita de martes deliciosa Pero bueno, comencemos con la información porque está bastante bueno Primero el tema de Dania contra Pepe Yo veo a una Dania como que muy a la defensiva con el tema de Arturo Así como que siente o presiente de que Pepe por ser amigo de Arturo se la va a agarrar contra Dania No creo que Pepe haga eso Pero sí veo a una Dania así como que Pues yo no lo quería tocar Pero ahora me voy contra él Así como que siente que tiene mucho poder Como que tiene información o alguien le dio información Y yo veo una Dania que es distinta a la que se fue Claro No, yo sé que Pepe ya va a empezar a jugar conmigo Obviamente Y pues yo también con él Ajá Yo no lo había tocado porque me cae muy bien y demás Pero pues ya a mí se me están cerrando las opciones Yo insisto con eso Yo siento una Dania con tintes así como que muy creída Como muy confiada Yo la verdad insisto en que es distinta a la que se fue Incluso como trató a Arturo Ahí sí ya le puso el alto Ahora sí ya le puso el alto Como que sabía que no era poderoso O como que iba a ir eliminado Y pues obviamente ya no era parte de la estrategia Muchos están mencionando esto mismo Que sí, que Dania regresó como muy No sé, confiada podremos decirlo Y mientras que Pepe también estuvo mencionando Que Dania debe pisar el zoom Pero Pepe lo sacó en conversación de todos Dijo de Raúl también Y prácticamente de quién sí y de quién no ha pisado el zoom A Raúlito Ella nunca volvió a entrar ahí Nunca más Dania tampoco nunca volvió a entrar Dania nunca volvió a entrar Más que hace como 5 semanas Pero vemos a una Dania que dice Yo no lo había tocado Yo la verdad veo, veo a una Dania Que ya le declaró la guerra a Pepe Y aguas con los seguidores de Pepe, Dania Ahí ya la regó Dania Porque está perdiendo mucho apoyo que tenía antes Aguas Dania Porque realmente si comparamos Y te metemos al zoom Dania contra Pepe Termina regresando Pepe Y termina siendo eliminada Dania Así de sencillo Otro de los temas continuando con Dania Es el tema de Niki Niki se unió a un live de unas seguidoras Que están hablando de la gala del día de ayer Y estuvo mencionando Niki que tiene pruebas contra Dania Y ya después les contaré el chismecito de las conversaciones Porque tengo los audios Tengo todo La gente me pregunta ¿Por qué estás tan enojada con ella? Pues porque me utilizó Por eso Todos nosotros lo vimos Me pidió hacer equipo Me pidió cortar cabezas Me pidió que le preguntara por el exnovio Muchas cosas más que luego les contaré Pero miren aquí andamos Yo veo a una Nicole muy polémica Yo veo a una Nicole que aprovecha para generar flujo de esto Yo veo a una Nicole que le gusta O sea dice Yo me voy a separar ya de lo de Dania Y sigue ahí Sigue ahí diciendo Me utilizó no sé qué tanto Tengo pruebas Tengo audios Tema del exnovio Yo veo a una Niki como que muy ardida con Dania No sabemos por qué Ya veremos si realmente saca Pero ya se parece a Rey Yo tengo pruebas Pero no te las quiero enseñar Pero tengo pruebas de ti Y te quedas así como que Pues no tienes nada Pero nada más quieres decir Ya veremos Ya veremos si realmente tiene pruebas Niki Pero vemos que se sigue hablando de Dania Vemos que Dania es la que está dando contenido Del bueno, del malo Pero es la que está dando contenido Y Nicole no la quiere soltar Y otro de los temas también de Dania Es el tema de Zapato Allá a los dos integrantes de Brasil Un periódico estuvo mencionando Ahí en Brasil Que agentes locales Analizarán todavía las grabaciones Para entender el contexto De las supuestas prácticas delictivas De los dos investigados Ahí como te digo En Big Brother Brasil Van a analizar las imágenes Y testimonios Y la delegada decidirá los pasos a seguir No va a ser necesario que Dania declare en contra Nada más van a utilizar las imágenes De Big Brother Brasil Para proceder legalmente Pero vemos a un zapato Y al otro integrante Que no me recuerdo el nombre Pero que están en problemas legales No podemos andar diciendo Es que es lindo Que no, no, no Dania Allá se hizo enorme el tema Vimos lágrimas Fuiste la víctima Para que acá nos digas Que realmente pues era lindo Y lo quieres buscar afuera No hace sentido Allá dejamos el problema enorme Para acá decir Pues es que no era tan malo Te quedas así como que Ay Dios Realmente debe tomar una postura O si fue la víctima O realmente no fue gran el tema E incluso si consideras Que zapato no hizo nada malo Tendrías que ayudarlo Porque realmente Allá se quedó con problemas legales Está, sigue en problemas legales Entonces Es importante que tome una posición Y otro de los temas Que también se menciona Es de la pelea De materialista Contra Diego Diego yo veo Que la retó Y le dijo ¿Por qué te cambiaste de cuarto? Y materialista Siempre a la defensiva Y contestó Es que me siento incómoda Y cuando dio sus explicaciones No sabía ni qué decir Yo que llegamos Se tranquilizó ¿Tú sabes por qué? Él estaba poniéndose grosero Y cambiando palabras Para esto Para provocar un desmadre Que los hombres se metieran Porque el señor Está crecido Hasta se comparó Con su mujer Sí, sí, sí Entonces Yo veo que le expuso Yo veo que expuso Materialista Que fue traición Se lo insinuó a Diego Y de alguna forma Ella se sintió expuesta Y por eso Se puso agresiva Así de sencillo Y como que Al sentirse expuesta Quiso poner a todos En contra de Diego Ya veíamos Que hablaba con José Con todos Esa siempre ha sido La estrategia de materialista Por acá digo esto Por acá digo el otro Y los pongo en contra De Diego Para que lo nominen ¿No? Yo veo materialista Que si pisa el zoom Va a salir eliminada Yo la veo Yo la veo Tú dímelo ¿Qué opinas? En los comentarios Pero bueno Me despido Te mando un abrazo enorme Dímelo ¿Qué opinas? De Dania Declarándole la guerra Pepe Ya la regó Ya regresó Distinta Dania Dímelo ¿Qué opinas? De Nicole Que no suelta a Dania Nicole Que simplemente Dice Ya me voy a alejar Y no se aleja Ya no voy a hablar De Dania Si lo haces Porque sabes Que se va a volver viral Y dice Que tiene pruebas Como Rey Andan diciendo Yo tengo esto Y yo tengo el otro Y no es cierto Pero bueno Dímelo ¿Qué opinas De todos esos temas? ¿Vale? Me despido Te mando un abrazo enorme Gracias por tu apoyo Y nos vemos en un próximo video ¿Vale? Cuídate mucho Bye bye